El país llegó a tener 42, 48 mil hectáreas de coca, cuando en el 2013 se anunció el acuerdo de la banca, que decía que para la FARC las drogas no eran un delito grave sino un delito político, que no habría cárcel, ni extradición, ni fumigación, que la erradicación sería voluntaria y que habría legibilidad, eso que estaba bajando empezó a subir, llegó a 220 mil hectáreas, después a 240 mil. Ahora que hablaba el señor de Nariño, yo veo partes de Colombia donde no manda el Estado democrático, manda el Estado criminal alternativo, en pocas palabras, para que sigan con, ¿qué puede pasar con el Estado democrático si esto sigue subiendo? Si en lugar de que vivan de la coca 200 mil personas llegara a vivir un número de 500 mil, ¿cómo se maneja eso? Es imposible, presidente, si usted pierde la batalla contra las drogas, usted pierde el país, porque esto no es un asunto de delitos políticos, esto es un asunto de negocios ilegales. Usted es un pelado en cualquier barrio marginal de Cartagena y tiene dos opciones, o tratar de salir adelante por la vía legal, difícil, sacrificada, que no va a encontrar empleo, que la educación no le da, que no encuentra cupo en el Sena, que no lo encuentra en la universidad, o irse a un combo criminal. Fácil, directo. Eso se vuelve imposible para un país como Colombia. Uno puede pensar, ¿cuánto iremos a terminar el año en coca este año? Nadie sabe, es una cifra infinita. A mí me cuentan que, por ejemplo, en San José del Guaviare están repartiendo semillas y le asignan a usted lotes para que siembre, los grupos ilegales. ¿Cuánto va a crecer eso? Pues nadie sabe. Puede ser 200 mil, 300 mil, 400 mil, nadie sabe. Pero lo que sí es cierto es que, en la medida en que crezca la droga, crece la violencia. Porque la gente a veces cree que, porque la droga está ahí, la gente sale de la pobreza. Y yo les hago la siguiente reflexión. Miren las zonas cocaleras de Colombia. El 80% de los cultivos ilícitos están en cuatro departamentos. Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo. Vayan y miren cómo están los indicadores de pobreza en esos departamentos. Si fuera cierto que la coca ayuda a superar la pobreza, pues esos departamentos serían los más ricos de Colombia. Resulta que los que cultivan coca están más pobres que antes. ¿Por qué? Porque no solamente quedan amarrados a los grupos ilegales, les reclutan los niños, les violan las hijas, sino que además los grupos ilegales les dan una plata por un lado y se las quitan por el otro. Porque hay una preocupación muy grande, presidente, con todo lo que está pasando en la ley de sometimiento y la famosa ley de humanización de las cárceles. Por supuesto que uno no quiere que los presos estén en condiciones indignas, ni más faltaba. Aquí deberíamos tener unas cárceles dignas donde la gente pudiera resocializarse y pudiera incluso trabajar para poderle llegar, hacer llegar recursos a las víctimas y a sus familias. Pero decirnos que como las cárceles están muy llenas, lo que le conviene al país es sacar a toda la criminalidad a la calle y que vayan a dormir. Es que esto parece un chiste. Los fines de semana a las cárceles. O que nos digan que la fórmula mágica, presidente, para acabar con el delito en este país, mire que no se nos había ocurrido a ninguno. Era quitar los delitos del Código Penal porque usted los quita y el crimen baja. No se rían que es en serio. Es que lo grave de esto, queridos ciudadanos, es que es verdad. Así lo dijeron. Y ahora nos dicen que el problema para la violencia en Colombia es que en vez de combatir a la criminalidad, más bien le demos abrazos y besos. Pero mire esto, ya parece un contraste, presidente, que a uno le impresiona. Mientras en El Salvador, que después de tanto proceso de paz, lo volvieron un país. Esto es importante que ustedes se den cuenta porque esto se advirtió durante el acuerdo de La Habana. Una de las razones con las que nosotros nos opusimos a esos acuerdos de impunidad era, mire el caso de El Salvador. Usted le da impunidad a la criminalidad y la criminalidad se empodera. Lógico, ¿no? Pues no. En El Salvador cogieron y hicieron esos mismos procesos de paz. ¿Y qué pasó? Pues le quitaron el nombre de guerrillas y pasaron a tener bandas criminales. Y El Salvador empezó a tener la tasa de homicidios más alta del planeta Tierra con 100 mil homicidios por cada 100 mil habitantes. Nosotros lo advertimos. Llega Bukele, los empieza a meter a la cárcel y El Salvador empieza a salir adelante. Y entonces lo aplaude la gente. Pero se le olvida que aquí en Colombia el presidente Uribe hizo eso y muchísimo más. Porque El Salvador es un país chiquito y la seguridad democrática le demostró a este país que sí se le puede ganar a la delincuencia. El presidente Uribe redujo el homicidio en un 46% de cada 100 colombianos que asesinaban. Le salvó la vida, Álvaro Uribe Vélez, a 46 colombianos. Y que no se les olvide los secuestrados. Un país con 30 mil secuestros que se redujeron en un 90%. Y el terrorismo. Es que a Colombia y a estos jóvenes no les tocó, pero hay que decirlo. Colombia tenía en promedio, querido superintendente, 4.5 atentados terroristas al día. Y el presidente lo redujo en un 70%. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que no es dándole besos e impunidad a los violentos. Porque aquí nos está pasando una cosa muy grave. Vienen y nos dicen, hay que negociar con las Farc porque es que cometen delito político. Para mí eso ha sido un enigma toda mi vida. Que a uno le digan que si uno mata por razones políticas, entonces mató pasito, mató suavecito. Que delitos altruistas llegaron a decir en un momento dado, hágame el favor. Yo no entiendo lo de delito político. ¿Cómo que delito político? Es que delito político no hay. Asesinato es asesinato. Secuestro es secuestro y no ser comunitario. Y que no nos digan, que no nos digan, que entonces ahora nos están faltando un montón de gente. Que ya no son solo las Farc. Sino que como unos de las Farc no negociaron, entonces con esos también toca darles representación política. Y que los que firmaron con su puño y letra y que les dieron curul en el Congreso de la República. Y que se fueron a vender droga. Esos también hay que volverles a reconocer estatus político. Y que además nos queda faltando el ELN. Mejor dicho, aquí la feria de los delincuentes con una cosa adicional. Y de pronto no me la entienden, pero yo tengo que volverla a decir. Cuando la Corte Constitucional dijo que el paramilitar no podía tener estatus político, dijo, el paramilitar no puede ser delincuente político porque él está del lado del Estado. Y para poder tener estatus político, usted tiene que estar contra el Estado. ¿Se acuerdan de esa tesis? Nos pareció bien, porque aquí nadie defiende paramilitares. Que los metan a la cárcel. Perfecto. Pero ¿sabe qué me parece a mí? Que el día que Gustavo Petro, que hizo parte de las guerrillas, ganó la presidencia de Colombia, las guerrillas dejaron de estar en contra del Estado y por lo tanto no pueden ser delincuentes políticos. Porque eso equivale a que la izquierda, desde el poder, legitime la acción violenta de sectores políticos, que supuestamente son políticos, pero que son violentos. Pero bueno, eso sería suficientemente grave. Pero esa es la mitad del cuento. ¿Sabe lo que nos está pasando además? ¿Qué nos dicen? Que no solo hay que negociar con el ELN, con las disidencias, con las otras disidencias, sino también con cuanto criminal existe y con los traquetos también. ¿Y cuál es la teoría? No, que con ellos hay que negociar porque es que van a usar el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Una figura que existe en el derecho penal para ciertos delitos, donde si usted confiesa para ahorrarle al Estado el esfuerzo de tener que investigar y condenarlo, entonces a ustedes le rebajan un poquito la pena. Aquí no. Esto no. El principio de oportunidad que va. Ese es el disfraz que le están poniendo a un nuevo tratamiento de impunidad para toda la delincuencia mafiosa de este país. Mire lo siguiente. Nos dicen que solo tienen que pagar entre 6 y 8 años de cárcel y que se queden con el 6% de lo que hayan hecho hasta 11.500 millones, suavecito. Entonces, usted le dice a un pelado, hombre, mire, ¿por qué no se mete a estudiar, esfuércese, de pronto consigue un trabajo y si trabaja mucho sale adelante o métase a un combo o a cualquier grupo criminal, delinca, robe todo lo que pueda, acumule una fortuna, paga 6 años de cárcel y se queda con el 6% de la plata. Una nueva forma. Pero esto empieza a tener además una connotación, queridos ciudadanos, que es muchísimo más grave, que es la ausencia de política antidrogas. Yo no sé si ustedes vieron las cifras de enero, porque aquí vino el gobierno y dijo, la fracasada política antidrogas de los uribistas. Y bueno, ¿por qué está tan fracasada? Y porque sigue habiendo narcotráfico. Y bueno, no, pero ¿a quién se le va a ocurrir que uno va a acabar con el narcotráfico? Uno lo que quiere es disminuir la plata que tienen los mafiosos para que su incidencia sobre la sociedad sea menor. Nos dicen, no, es que ustedes no entienden, esto está fracasado. Bueno, listo, todo está fracasado. ¿Y qué van a hacer ustedes? Dicen, nosotros no vamos a fumigar. ¿Y qué más van a hacer? No vamos a bombardear. ¿Y qué más van a hacer? Y tampoco vamos a erradicar. Bueno, ¿y qué van a hacer? Dicen, no, es que nosotros queremos legalizar o regularizar, como dicen ahorita. Hombre, lo creen a uno bobo. Supónganse que nosotros mañana legalizamos la coca. ¿A quién le van a vender? Si es que está prohibida en Estados Unidos, está prohibida en Europa, está prohibida en China, está prohibida en Rusia, ¿a quién es que le van a vender? Por allá hay una ciudad que acaba de despenalizarla en Canadá. Eso no es verdad. Pero fíjense los resultados. Enero, erradicación de cultivos ilícitos, cero hectáreas. Disminución de la incautación en 32% de la coca, en más de 70% de la heroína. Y a esto súmele lo siguiente. Entonces, impunidad no los combate. Y empieza a aparecer una sombra que uno tiene que mencionar, que es la noticia de que los mafiosos dieron plata para la campaña de Petro presidente a través de su hijo. Ojo, ojo, porque es que esa es la noticia. Y nos dicen, no se preocupe, la plata no entró a la campaña, mi hijo se la robó. Parece un chiste, ¿no? Y después nos dicen, no, pero es que eso no entró porque se la robó el hijo, tan pícaro el hijo. Y él no lo crió. Y si no le gusta, de malas, ¿cierto? Pero mire lo que pasa adicionalmente a eso, que yo creo que no es menor. El hermano, el hermano del presidente visitó las cárceles de Colombia ofreciendo impunidad a toda la criminalidad a cambio de apoyos políticos, incluyendo el pabellón de los extraditables. Y después aparecen unas evidencias que son muy complicadas. La primera, que cuando trataron de levantar las órdenes de captura, es decir, de liberar un agente, iban a liberar personas solicitadas en extradición por los Estados Unidos. Y después, el fiscal general lo denuncia, aparecen unos miquitos donde le quieren dar impunidad al narcotráfico. Esos no son anuncios que le puedan entrar a los colombianos por un oído y salir por el otro. Este es un país que ha hecho un esfuerzo gigantesco, donde se han inmolado los mejores hombres y mujeres para tratar de defender que esta Colombia no se vuelva un estado de mafiosos. Y esto que nos está pasando es muy grave, porque se le suma a la sacada de 70 generales la renuncia de muchos oficiales que quieren salir del ejército voluntariamente. Y a esos oficiales que nos estén oyendo hay que decir que los queremos mucho, que aquí está mucha ciudadanía que los quiere, que no renuncien porque todos los gobiernos pasan y las fuerzas prevalecen. No podemos dejar sola a la Fuerza Armada de Colombia. Y yo le quiero pedir a todos los uribistas que los apoyemos, que los queramos, porque no hay seguridad sin fuerza pública. La izquierda se ha ido convenciendo de que uno puede tener seguridad, pero sin fuerza pública. ¿Y cómo es la seguridad sin fuerza pública? ¿En dónde es que está? Aquí han venido arrinconando la fuerza pública, envalentonando la criminalidad y uno empieza a ver el resurgimiento de la violencia en muchos lugares de Colombia. Estuvimos en el Caquetá la semana pasada, las guerrillas yendo a los pueblos y dándole carnet a cada ciudadano. Y el que no tenga el carnet no puede ni entrar ni salir del pueblo. Y se tiene que meter a una guardia campesina para poder salir como escudo humano a frentear a la fuerza pública, a los campesinos, para que los delincuentes puedan trabajar atrás. Y mire lo que está pasando en extorsión y en asesinato y en secuestro que ha empezado a revivir en el país. Este es un tema que nos tiene que tener los ojos muy abiertos. Y algunos de ustedes me dicen, qué descorazón, estoy descorazonada. No se va a perder Colombia. Pero yo quiero decirles una cosa, yo tengo la absoluta certeza de que Colombia no se pierde. ¿Y sabe por qué? Porque yo como colombiana, yo digo, los uribistas tenemos una ventaja, sobre todo los demás colombianos. Y es que nosotros no solamente tenemos derecho a ser optimistas, sino que somos optimistas por una razón. Nosotros vimos un país sometido por la violencia, llevado a la ruina, donde los colombianos estuvieron presos en sus casas, donde el país no nos pertenecía porque los violentos lo dominaban y vimos que es posible salir adelante. Y si salimos una vez, saldremos dos veces. Y las veces que sea necesario. Y yo por eso quiero invitar al uribismo a que se llene de optimismo para llegar a octubre fuertes y firmes, como hemos sido siempre. Ni un paso atrás frente a los violentos, ni un paso atrás frente a las mentiras, ni un paso atrás frente a la impunidad. El uribismo vive y siente a Colombia. Y estamos aquí, presidente, como un ejército vivo para decirle no a los violentos, no a la impunidad, no a la toma de Colombia. Aquí está el uribismo que vive y vibra con la posibilidad de una Colombia grande y la certeza de que una Colombia mejor es posible. Nosotros no queremos el poder simplemente para recobrar la seguridad. Lo tenemos que tener para que la ciudadanía viva mejor. Nadie puede ser indiferente a la pobreza de nuestros colombianos, a esa ciudadanía que en Cartagena come una o dos veces y le va bien. Nosotros tenemos que ser el partido de las respuestas. Y lo hemos hablado muchas veces, el presidente lo ha mencionado aquí, la banca de oportunidades. Todos los colombianos y los jóvenes sobre todo ya no quieren un empleo de ocho horas diarias, quieren su propio negocio, quieren independencia, pero no hay recursos. No hay quien les preste, hay que generar los mecanismos para que todos esos pequeños negocios puedan salir adelante. Senador, permítame hacerle una pregunta. El país llegó a tener 42, 42 mil hectáreas cuando en el 2013 se anunció el acuerdo de la banca que decía que para la FARC las drogas no hubieran un delito grave sino un delito común, que no habría carcelación, que la erradicación sería voluntaria. Eso que estaba bajando en presión llegó a orientar 20 hectáreas. Ahora que hablaba el señor de Nariño, yo veo parte, no manda el Estado, manda el Estado criminal alternativo. Pocas palabras. ¿Qué puede pasar con el Estado democrático? Si en lugar de que vivan de la coca 200 mil personas llegar y haber un número de quinientos? ¿Cómo se maneja? Es imposible, presidente. Si usted pierde la batalla contra las drogas, usted pierde el país. Porque esto no es un asunto de delitos políticos, esto es un asunto de negocios ilegales. Usted es un pelado en cualquier barrio marginal de Cartagena y tiene dos opciones. O tratar de salir adelante por la vía legal, difícil, sacrificada, que no va a encontrar empleo, que la educación no le da, que no encuentra cupo en el Sena, que no lo encuentra en la universidad, o irse a un combo criminal. Fácil, directo. Eso se vuelve imposible para un país como Colombia. Uno puede pensar cuánto iremos a terminar el año en coca este año. Nadie sabe, es una cifra infinita. A mí me cuentan que, por ejemplo, en San José del Guaviare están repartiendo semillas y le asignan a usted pelotes para que siembre, los grupos ilegales. ¿Cuánto va a crecer eso? Pues nadie sabe. Puede ser 200 mil, 300 mil, 400 mil, nadie sabe. Pero lo que sí es cierto es que en la medida en que crezca la droga, crece la violencia. Porque la gente a veces cree que porque la droga está ahí, la gente sale de la pobreza. Y yo les hago la siguiente reflexión. Miren las zonas cocaleras de Colombia. El 80% de los cultivos ilícitos están en cuatro departamentos. Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo. Vayan y miren cómo están los indicadores de pobreza en esos departamentos. Si fuera cierto que la coca ayuda a superar la pobreza, pues esos departamentos serían los más ricos de Colombia. Resulta que los que cultivan coco, coca, están más pobres que antes. ¿Por qué? Porque no solamente quedan amarrados a los grupos ilegales, les reclutan los niños, les violan las hijas, sino que además los grupos ilegales, les dan una plata por un lado y se las quitan por el otro. Nunca salen de la pobreza. Entonces uno no puede dejarse engañar. La coca no le sirve a los pobres de este país. La coca solo le sirve a los criminales. Yo solo termino diciéndoles lo siguiente. Yo quiero ver un uribismo lleno de candidatos. Es difícil tener candidatos en este partido. Por eso les pido una cosa. Métanse como candidatos del Centro Democrático. Ayúdennos. Y algunos uribistas dicen, yo soy muy uribista pero voto con otro partido. El que es uribista debe votar aquí. Porque este es el partido de la oposición democrática. Y termino diciéndoles lo siguiente. He extrañado mucho a Fernando Nicolás, que es un senador excepcional, que es un ser humano maravilloso y un hombre de una inteligencia fabulosa. Ojalá Ferni no lo dejen perder para la vida privada. Y lo traigan de vuelta a la vida pública en alguna cosa. Porque Colombia, como Bolívar y Cartagena, lo necesitan. Los quiero mucho y quiero darles un mensaje de optimismo. No vamos a perder a Colombia. Porque cada uno de ustedes se compromete hoy aquí a hacer campaña para que en octubre el presidente Petro sepa que ya no tiene la mayoría de Colombia. ¡Gracias!